Esta es la intachable cara de Ricardo Anaya, el humilde e íntegro presidente nacional del PAN. Derrocha dinero en viajes volando en primera clase cada semana a Atlanta. Gasta en boletos de avión casi 10 millones de pesos y los pagas tú con tus impuestos. Cuando fue secretario particular del exgobernador de Querétaro, Francisco Garrido, se benefició con el manejo de mil millones de pesos del programa Acción Comunitaria. A la fecha no se ha aclarado dónde está ese dinero. Además, desde el puesto de secretario particular, hizo un patrimonio de más de 10 millones de pesos con una casa valuada en más de 4 millones de pesos que recibió como donación y más de 5 millones en cuentas bancarias. Así opera Ricardo Anaya. A base de corrupción y utilizando sus puestos para seguir construyendo su fortuna del dinero público. Ahora ya conoces al verdadero Ricardo Anaya, un doble cara.